Hola a todos y bienvenidos de vuelta a hacer los Spirit Tracks en el episodio de hoy. Vamos a dirigirnos a la región del fuego de nuevo. Ya que casi no me quedan por tieritas y las que me quedan son duras, me voy a ir a un arte inoculto de la región del fuego. Aunque de camino tendré que pasar por la torre de los espíritus, pero no para subirla. Para tomar el atajo. Sé que no es propio de mí ahora, pero vamos allá. Irma es mejor tomar por aquí, en callos piratas. Porque parece que este trecho es muy corto. Y además jamás he tomado por aquí. Lo malo es que no haya ni un conejo cerca. Pero por lo menos por aquí se llega a la torre de los espíritus. Ah, esta zona tendremos que tomarla pronto. La zona de las arenas. Está dentro de la región de los mares. Yo prefiero llamarla como una región. Vale, una ruptura más. Vale. Tompo este cofre. Voy a entrar en la torre. Cosa que, aunque la torre no la voy a empezar a estar dentro de unos cuantos episodios. Y vale, alineamos. Y aquí estamos, para ver un trocito. Parece como la torre está tan normal. Esto significa que hemos parado la resolución y tenemos que ir a la cima. Vale. Vale. Voy a hablar con Celta. Vamos a ir fuera. Vamos a tomar el fuego. Y me voy a sentar la cena. ¿Quién? ¿Quién es cubierta? ¿Quién es cubierta o que se puede a mí? Vale. Aquí. Menos mal que no me voy a topar contigo No quiero gastar mucho dinero Mientras no gane mucho más Vale Los tesoros no los empezaré hoy Los de Sandy Los dejaré para el próximo episodio Que no estoy seguro si va a ser hoy o mañana Ok Terry está cerca Espero no gastar mucho Vale, esos pajarracos han caído Parece como si Terry se alejara mucho Bueno, es que se aleja mucho Vale Y eso no se vale mal Y una vez aquí vamos a Vamos a comprar solo una potita No puedo arruinarme Vale Vamos a comprar algo a Terry Y que sea caro Pero más vale comprarme cosas Pero más vale comprarme cosas En una En otra morada Y compramos otra Y no voy a comprarlo Y con esto ya tengo 364 puntos 1.380 rupias más Y ya en mí Y ya tengo el corazón Y ahora volvemos aquí Es que Terry me va a arruinar Demasiado Uy, un conejo A capturarlo Capturarlo Creo que en uno de los próximos episodios Pararé por De camino Por la red Por la granja conejera A recibir algunas rupias Seguro que ahora me darán unas cuantas Gracias a que He capturado un montón de conejos A ver si me lo encuentro cerca El Es Es Vale De momento Un buen camino Un buen camino Adiós 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 Cuanta lava Espero no caerme uy pájaro fuera y gracias a eso unas ropias a ver si llega cerca el andén ese esta zona nunca la tomaba me parece un poquito raro andar por aquí pero seguro que el andén está cerca era por esta zona creo zona obtenida durante una fortinita parece que si está ahí el andén oculto ya está cerca y aquí estamos hemos llegado a la estación oculta la estación de la desorientación donde hay pájaros tesoros rocas etc es un soldado bueno en el próximo episodio exploramos esta zona así que nos vemos en el próximo episodio bueno en el próximo episodio